Estamos preparando algo muy especial, donde tú eres la invitada de honor. Tres días que te empoderarán. Tres días que cambiarán tu vida. De 7 al 9 de abril. No te lo puedes perder. Te esperamos. Este evento es para ti. Este evento es para ti. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Este evento es para ti. ¡Eso es! 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 ¡Eso es!